Hola, hola Aries, bienvenidos, bienvenidas, un día más a este de vuestro canal Atarod Alma Gitana. Aries, aquí os muestro la simbología de vuestra taza de la maravillosa lectura gitana de los pozos del café para semana entrante. Gracias a los Aries que me seguís y gracias a los Aries que me regaláis like y visualizaciones. Gracias a mis antiguos suscriptores, como siempre, y muchísimas gracias y bienvenidos a todos los nuevos, a quienes aún no lo estéis. Yo os invito a suscribiros desde ya, totalmente gratis, sin comprometerte a nada. Eso es importante, como también lo es el que actives campanita en todos los vídeos que veas. Y pulses, pinches en la opción donde te indica todas. ¿Para qué? Pues para que te lleguen todos mis vídeos que subo a diario, no te pierdas ni uno. Aries son lecturas muy generales, toma solo lo que te resuene y amóldalo a tu situación. Lo que no, suéltalo y déjaselo, disculpadme que estoy con un caramelo, déjaselo al universo, déjalo pasar que a otros Aries les resonará. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Esto significa que hoy tú puedes ver el vídeo, no te resuene nada. Lo veas dentro de unos días o dentro de unas pocas semanas, te esté resonando todo o casi todo. Eso sucede y eso es tan real como la vida misma. Aries, comenzamos. Orientación preventiva. Nunca diagnósticos. Es orientación preventiva para que Aries sepáis a qué punto de vuestro organismo deberéis de prestar un poquito más de atención semana entrante. Los diagnósticos los dan los médicos, yo no los soy. Cualquier situación que tengáis en vuestro organismo deberéis de acudir a vuestro médico y seguir los tratamientos y consejos de tu médico al pie de la letra Aries. Eso es lo más importante. Dicen que prestes atención semana entrante a los Aries que sintáis molestias. En brazos, antebrazos, hombros o manos o en todo. O desde los hombros hasta las manos, tengáis molestias. Por ejemplo, que cuidéis vuestra vista. En la visión estáis sintiendo como que necesitáis de ir a revisaros la vista. Esto para otros Aries. Otros tenéis que levantar vuestro estado de ánimo. Estrés. Hablan de estrés. Tenéis que tratar de calmaros y si no se os pasa, porque algunos ya venís tiempo así, dicen. Bueno, pues si no se os pasa, directamente comentadlo con vuestro médico y que os pueda tratar. De acuerdo, dicen también que cuidéis la espalda y que cuidéis ese cansancio, ese agotamiento generalizado que venís sintiendo. Que lo comentéis con vuestro médico, que os haga analíticas, etc. Comunicación de una empresa. Los que estéis en búsqueda de empleo. Probablemente te toque comenzar en turno de noche. No quiere decir que sea para siempre, pero de momento te tocaría comenzar en turno de noche. Aquí también te dicen que a la hora de firmar documentos te andes con mucho ojo. Mires bien la letra pequeña. No te vayas a tener que llevar después las manos a la cabeza. Y sea una situación que incluso te vaya a quitar el sueño. El sueño lo está quitando a muchos de mis Aries. Una situación de que lleváis tiempo sin encontrar trabajo. Pero se avecinan cambios positivos, Aries. Y no os queráis cambiar, hacer un cambio dentro de la misma empresa. Esta situación se os va a dar. Quienes no, que sea un cambio que tú te quieres ir a otra empresa, lo vas a lograr. Por si probablemente te llamen semana entrante o a la siguiente. Donde se te indique, bueno, que te han seleccionado. Entre jueves y viernes os estarán llamando a otros de mis Aries. De una empresa bastante fuerte, bastante buena. Puede que aparte de la delegación donde tú vas a entrar tengan otra u otras dos. Aries que tenéis empresa. Muy buena esta habilidad. Aunque tenéis aquí mucha gente de la competencia que os desea lo peor. Sobre todo una mujer con muchas energías de fuego, como tú. Fuego, ya sea Aries, Dios, Sagitario o Ascendente. ¿Qué quieres ser ella sola? Bueno, pues como les ocurre a tantísimas personas, Aries. Quieren ser ellos únicos, en exclusiva. Quieren que cuando salga el sol, salga para ellos, para alumbrarlos a ellos. Y sean ellos los que se hagan ricos. Y los que permanezcan en lo alto del triunfo. Y los demás se vayan al garete. O sea, si hay gente así, lamentablemente, pero en esta viña del Señor tiene que haber de todo. Entonces tenéis aquí, tenéis varias personas de la competencia que no quieren... Si tu negocio es online, hay competencia. De otros negocios online. Si es físico, pues de la gente que te rodea. Vosotros sabréis cada uno. ¿Vale? Así que ya sabéis. Poneros para la situación, para que tu negocio vaya lo mejor posible. Y hacer vuestras cositas, vuestras protecciones, limpiar o limpiar el negocio. Eso también va a ayudar mucho. ¿Vale? En el amor. Algunos lleváis tiempo solo, solas. Aquí hay un grupo que dicen que te tienes que quitar la venda de los ojos. Que es una persona que tú la amas muchísimo, pero que los comportamientos que tiene hacia ti... O sea, que tú estás en lo cierto respecto a lo que tú pienses. ¿Vale? A otros u otras de Aries, perdón. Os llegan dos personas. Tierra y fuego. Dos energías diferentes. Tendrás que elegir. Ambas energías son buenas. Vienen para ofrecerte algo bueno y quedarse en tu vida. Solos y solas. Llega alguien con energías de aire y de tierra. Alguien que viene de una relación que ha tenido que romper. Todos muy malas. Probablemente le hayan sido infiel. Lo ha pasado mal. Esta persona, sea hombre o mujer. Pero cuando te ve a ti, se va a dar cuenta que... Que ha encontrado la pieza que le falta, ¿no? En el puzzle de su vida. Sí, sí. Sois pareja por destino. Noticias de un juicio que tiene que ver con una separación, con una demanda de separación que tú has puesto. Esto sale a tu favor. Hay una persona del pasado que lleva ya una carga que ya no puede más. No te puede quitar de su cabecita. Es tu alma gemela. Quiero que lo sepas, ¿eh? Esta persona yo le veo muchas energías de aire, de agua y también de fuego. Tenga el signo que tenga. Viene. Yo no veo llamada. Se presenta sin más. O en tu trabajo, en la puerta de tu trabajo, en tu casa, Aries. Sí. Aquí algunos se han hecho brujería. Ha sido una mujer. Esta persona puede venir de otro pueblo, ciudad o país. No en todos los casos. Solo en algunos, ¿vale? Lo que quiere es avanzar contigo y ser feliz a tu lado. Quienes ya estáis en pareja de Aries, yo os veo bien. Con movimientos a mejor, con grandes cambios. Yo tengo aquí en vuestro café simbología de mucho triunfo para gran parte de Aries que estáis en pareja. Aquí ha habido una traición en lo que tiene que ver con el dinero. Te sientes traicionado o traicionada, pero lo vas a recuperar. Mucho triunfo con algo de una vivienda que te estaba quitando el sueño. Una vivienda que tienes en venta o en alquiler. Tanto una cosa como la otra. Si es en alquiler, alquilas. Si es en venta, vendes. Si es un inquilino moroso que no te paga y te debe dinero, consigues sacarlo. Que la ley le dé la orden de que salga de tu casa y tenerte que pagar lo que te corresponda. Triunfo también y pronto cogeréis un dinero de una expareja que te debe dinero. Y lo vais a estar celebrando. Esta persona parece que está en otro país. Pero bueno, bien, por lo demás, bien. Vienen apoyos también de un hombre. Si habéis solicitado un crédito, esta semana probablemente tú tengas noticias de que ese crédito te lo van a estar aprobando. Quienes tengáis una situación legal o un juicio con algo de una casa, lo vais a estar ganando también. Otros viajaréis por tema de un dinero que tú consideras que se han quedado con él o que es tuyo, que te están poniendo todo tipo de trabas y de obstáculos. Así que eso es lo que... Bueno, Aries, antes de sacaros el arcángel que os va a proteger esta semana, quiero recordaros que tenemos todavía la promoción del Black Friday hasta hoy domingo a las 12 de la noche, hora de España. Aprovecha. Si tú necesitas hacer una consulta privada, personalizada o que te responda un buen profesional a esas tus preguntas, a esas tus dudas, solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Aprovechar porque la promoción del Black Friday termina hoy, insisto, a las 12 en punto de la noche, hora española. ¿Vale? Donde tú te vas a estar llevando tus minutos de regalo, independientemente de la consulta que tú elijas, del tiempo que tú elijas para tu consulta, aparte, se te estarán añadiendo minutos de regalo para ti. Para que puedas mirar otras cosas, hacer más preguntas, lo que tú quieras. Termina hoy a las 12 en punto de la noche, hora de España. Vamos a ver cuál es tu arcángel. Que te va a estar protegiendo fuertemente. Mira, se nos ha volteado. Así. Ocurre. Me ha pasado también, no sé con qué otro signo. No me dejan ni barajar y la lámina se voltea. El arcángel Miguel. Y además, mira, con la reina de Miguel. Te dice. Sabes exactamente qué hacer y las ventajas de la experiencia. Llega para ti, Aries, una etapa más dedicada a tu profesión que a las relaciones sentimentales. Es lo que te dice Miguel. No para todos. Sí, para algunos. Vamos a ver este oráculo fantástico que tiene para... ¿Qué tienen los guías espirituales? Otra igual, se ha volteado ya ancestros de Aries. En Sol, una, de Nus o Ascendentes. O Ascendentes. Tienen que comunicar a Aries, que tienen que hacerles de saber a Aries. Vamos a sacar tres más y ya lo tenemos. Perdón. Estuve ayer de cumpleaños, de fiesta y tengo la garganta de hablar con la música. Tener que forzar la voz, la garganta por la calle del medio. Tenemos aquí la paz. Te dicen que te van a estar reconfortando, te dándote mucha paz. La vas a sentir tanto a nivel interno como a nivel externo. Necesitáis liberaros de alguna situación, de algo o de alguien. ¿Vale? Vamos a ver. Necesitáis liberaros. Llega una libertad. A ver, esto sirve para personas que estéis en un lugar privado de libertad. No quiero decir el nombre. Vais a tener pronto la libertad. Para otros u otras, estáis viviendo una situación que os está privando de vuestra libertad. Os está coartando vuestra libertad. Por eso aquí te dicen, ellos te van a estar dando esa paz que tú necesitas, esa tranquilidad. Y te vas a poder ver libre totalmente de una atadura, de unas ataduras, de alguien o de lo que quiera que sea. Así que te dicen que adelante, que tú puedes, Aries. Que dialogues contigo mismo, contigo misma. Se te recomienda que tengas un diálogo interno. Vas a recibir mensajes de tu ser superior, de tu alma, de tus guías y de tus ancestros. Párate a meditar. Deja tu mente en silencio, aunque sean 15 minutos. Y te van a venir muchos mensajes y situaciones que tú necesitas de saber, Aries. Porque algunos, algunas, estén muy confundidos con alguna situación. Tus guías y ancestros, puede que en sueños o de alguna otra manera o con alguna señal por el día, te estén indicando, sabrás, tú de alguna manera sabrás cuál es tu misión en este plano terrenal. Qué es lo que tú has venido a hacer. Dicen que ahora llega una etapa para ti, que vas a recibir igual que vas a dar. Da 50 por 50. Tanto en el amor que brindas a la familia, como a tus amistades. Culpa de Aries que me llamaron por teléfono. Tuve que parar el vídeo, pero lo retomamos en el mismo sitio donde lo dejé. Como estaba indicando, a partir de ese momento, si antes no recibías a cambio al 50% de lo que tú dabas, tanto en el amor hacia las amistades, porque el amor no se compone solo de la pareja, también sentimos amor, de cariño hacia nuestra familia y nuestros amigos, de verdad. Entonces ahora dicen que tú a partir de ya vas a empezar a recibir al 50% ese amor y ese cariño que tú brindas a los demás, tanto a nivel sentimental como a nivel familiar o de amistad. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí con el oráculo. Y ahora vamos, seguimos y continuamos. Con uno de los oráculos de mi colección, extensa colección de Lenorman para Aries que quiere saber si tendrá noticias semana entrante de alguna pareja, de algún amor del pasado o de su persona especial, de su persona de interés. Anuncia cambios, el barco, pero aquí en la situación, vamos a ver, aquí hay una brujería. En algunos de los casos la habéis cortado vosotros, en otros de los casos se va a cortar, la vas a cortar tú, la va a cortar tu persona. Tu persona te piensa muchísimo, sueña muchísimo contigo, todavía se ve en un laberinto sin salida, vamos a ver, pero quiere venir brindándote, entregándote ese cáliz de amor, que tomar contigo esa historia, esa situación. Se viene desplazando, en algunos de los casos viene de otro país y viene para quedarse a tu lado. Segundo grupo te viene ofreciendo compromiso, viene con el jinete a la voz de ya, carta uno, es lo inmediato y sin avisar. Tercer y último grupo, tenemos ahí ese látigo, tenemos las flores y tenemos el corazón. Ha cortado con una persona, porque aquí os vistéis en un triángulo de A3, no para todos, si para algunos. Esta persona sigue sintiendo lo que dicen las flores, mucho amor por ti. Y el corazón nos habla de que está locamente, sigue locamente enamorado o enamorada de ti. Ya hay que sacar más. Vamos con tus numeritos de la suerte, Aries. Números de la suerte para Aries. Sol, luna, Venus o ascendente. Aries, número completo de décimo de lotería. Para quienes estéis en países que lo podáis adquirir, es el 28.548. El 12 os estará dando buenísima suerte a todos mis Aries, a nivel internacional, a nivel mundial, estéis donde estéis. También el 9, 99, el 12, me lo repiten doblemente. También el número 10, que también tengo que deciros que me lo repiten doblemente. Y el número 13, también os dará muchísima suerte. Estaréis vibrando altísimo con el 8, 8, 8, 4, 4, 4, 2, 2, 2 y 5, 5, 5. Los miráis a nivel espiritual y a nivel angelical cuando los busquéis en Google. De ambas maneras tienen mensajes para ti. Bien, bueno, pues ya para finalizar vamos con tus letritas. Esas letritas que van a ser iniciales. De nombre o apellidos de tu persona o personas de interés, principalmente en el amor. Estén en tu vida o estén a punto de entrar. Letra Q. Quiero que la escoja bien la cámara. Q de queso. A de Antonio, de amor. C de casa, de Carlos. S de Santiago. T de Teresa, por ejemplo. Y F de Francisco o de Fernando o de Fermina. Bien, Arias, antes de cerrar quiero pasaros nombres de un grupo de mi gran equipo fantástico, equipo de grandes profesionales. Si tú necesitas hacer una consulta general, de manera totalmente privada y personalizada, con tu nombre y con tu fecha de nacimiento, solo tienes que llamar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Como os indicaba casi en el inicio de este vídeo. Bien, quienes tenéis duda porque estáis en un país determinado y no sabes, me lo preguntáis diariamente. Por eso insisto en cada uno de los vídeos que grabo. Maribel, yo estoy en tal país y no sé a qué número llamar de los que tienes en el gráfico en pantalla. Bien, el número más 34. 4-91-020-9933 es el número que es el teléfono de todos los países del mundo entero. Estés donde estés. ¿De acuerdo? Está el número debajo de la bola del mundo aquí en el gráfico. Quiero que te aproveches de la promoción. Aries, hoy finaliza a las 12 en punto de la noche hora de España. Habrá más promociones a lo largo del año. Pero esta es esta. Entonces, no sé cuándo va a ser la siguiente. Por ello, bueno, pues cualquier situación que tú tengas que consultar, aprovechate, llama ya a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla. Y, como ya sabéis, podéis poner el tiempo de vuestra consulta. Lo podéis elegir vosotros, si así lo deseáis. Pero aparte del tiempo que tú cojas para tu consulta, como siempre, se te van a regalar esos minutazos, esos minutos. Oye, los regalos no hay que despreciarlos, Aries. Entonces, aprovechate, beneficiate de esos minutos de regalo. Independientemente de los que tú tomes para tu consulta, se te aplicarán minutos más de regalo. ¿Vale? Aprovecha. Finaliza la promoción hoy 12 de la noche. Mira que estoy insistiendo porque no quiero que os perdáis esos minutazos de regalo. Aries. Bien. Tenemos a Ana. Abella. Sofía. África. Anabel. Gladys. Ada. Samuel. Encarni. Álva la portuguesa. Carmen María. Yolanda. Miranda. Virginia. Miguel Ángel. Esmeralda. Olga. Pilar. Caridad. Victoria. Sandra. Caridad, la he mencionado. Sandra también. Aura. Marian. Clara. Casandra. Ana. Conchi. Cati. Gala. Gema. Juan. Salva. Cristina. Lucía. Jorge. Jonathan. Amanda. Abigail. Etiopía. Estrella. Y por otro lado, Luna. Así que mis amores, ya lo sabéis, de todos modos, a ti, os atienda a quien os atienda. Mi equipo lo he elegido yo, ya, recordaros que los tenéis a 24 horas del día de lunes a domingo y todo el año, no se cierra, ¿vale? Y como los he elegido yo, he seleccionado los mejores profesionales, así que confía en ellos, ¿vale? Yo no puedo hacer consultas ahora porque no tengo tiempo, mis amores, ya me encantaría poderos complacer, de verdad, pero no tengo tiempo. Por ello, para no dejaros así a la aventura, solitos y solitas en este aspecto, Maribel ha creado a su equipo, por y para mis queridos suscriptores, ¿de acuerdo? Y por eso, como sé cómo me estáis correspondiendo, cómo estáis confiando en mi palabra, en mis recomendaciones de mi equipo y cómo estáis confiando en ellos, en mi equipo, en ellos y en ellas, en señal de mi agradecimiento, por eso he lanzado esta promoción del Black Friday. Ahora ha sido la de Black Friday, pero a lo mejor dentro de 15 días lanzo otra promoción que no se va a llamar Black Friday, pero se va a llamar una promoción de minutos también que os voy a regalar dentro de, aparte de vuestra consulta que hagáis. Entonces, estaros muy pendientes. Pero hoy, aprovechate de la de hoy, de la de hoy, que ya faltan dos horas para que finalice el tiempo, ¿de acuerdo? Así que no te quedes con las ganas de saber todo aquello que tú necesitas saber y de poder aprovecharte de esos minutos de regalo que se te van a estar regalando. Os quiero, Aries. Os deseo una feliz semana, os envío besitos, luz y bendiciones. Chao. Chao.